La temporada navideña es una época fuerte para el sector turístico de Durango. Vienen muchos paisanos. Se espera una afluencia importante de México-americanos. Durante diciembre, comentó la secretaria de turismo, Elisa Aro. En la temporada navideña, ustedes saben que es una temporada fuerte para el turismo de los connacionales. Vienen muchos México-americanos. Esperamos una afluencia importante de este segmento, que representará aproximadamente un 20%. Traemos el dato del Instituto Nacional de Inmediación. Justamente esta semana estamos convocados a una reunión con ellos. Siempre nos sumamos a un operativo de atención en conjunto. Esperamos sobre todo gente que viene de California, de Texas, Illinois, comentar también que nos informan del aeropuerto de Oma que el vuelo de Dallas aumenta a dos frecuencias diarias. Es decir, vienen desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero dos vuelos diarios de American Airlines. Eso pues son aviones grandes. Se espera un flujo importante. También Volaris refuerza los vuelos a Tijuana con dos frecuencias por día. Y bueno, también en espera de que nos confirme Volaris el vuelo de Chicago, que también normalmente en esta temporada aumenta las frecuencias. Para NotiGram TV y Canal 15, Antonio Gaitán, camarógrafo y productor, Joel Favela.